Costa Rica es parte de una situación que está ocurriendo en el mundo. La migración, donde hombres y mujeres se desplazan desde sus países en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. En la zona de Los Santos, cada año 10.000 personas se dirigen a los cultivos de café para trabajar durante unos meses. Tanto nicaragüenses como indígenas noven de Panamá aportan la fuerza de trabajo necesaria para recolectar el grano en las fincas. Las mujeres formamos parte de ese movimiento migratorio. Nos desplazamos para hacerle frente a problemas propios y de nuestras familias. Cuando nos desplazamos, resolvemos algunas necesidades económicas. Esto nos genera otros problemas como sobrevivir desde la discriminación y la explotación. Mi nombre es Apolonia Bejarano. Soy mujer indígena novia y costarricense. Nos encontramos en seis territorios del Pacífico Sur de Costa Rica. En Panamá también habitan familiares, amigas y amigos noves localizados en Boca del Toro y Chiriquí. Las mujeres noves somos valientes, trabajadoras, cuidadoras de nuestra familia y nuestra cultura. Pero, por mucho tiempo, hemos vivido situaciones injustas que estamos cambiando. Quiero contarles la historia de mis amigas panameñas, quienes desde octubre a febrero emigran a la zona de Los Santos, hace varios años. Mi nombre es Eva Marta González Carvajal. Soy mujer e inmigrante nicaragüense. Cruzamos la frontera hacia Costa Rica, buscando mejores condiciones de vida. Algunas lo hacen de manera clandestina, generalmente de noche. Llegué a San Carlos, me monté allí como a las seis y media en una panga, y de ahí me apié como a las cinco y media, solo en agua, todo el día. Y después, allí lo que vamos durmiendo, hay unas casitas, pero viera la santuidad, viera lo que sufren, no hay cuando llene así. Y yo tengo una bebé y, bueno, mi mamá me dice, no te la lleves porque si van así, ustedes sufren mucho y un bebé no va a aguantar. Me llevaba como más de ocho días, tres días, así, porque uno hasta de noche camina, uno de día no camina porque tiene miedo que lo miren o lo piden. Por monte viene uno y ahí cuando vine yo, yo lloré porque de las cuatro de la tarde uno caminando hasta las seis de la mañana que pudimos llegar. Entonces uno sufre, uno, con mi zancudo lleno de bar. Desde la comarca en Ove Bugle, se movilizan en grupos y familias grandes. Hay personas que caminan tres días a cuatro días desde la casa, a pies, a salir a las carreteras, afuera de la ciudad. Y de ahí se toma un bus a la ciudad de David, que es en Chiriquí, en la provincia de Chiriquí. Y de ahí toma otro bus hasta la frontera, ¿verdad? La frontera, entonces se toma el bus de aquí, de San José. Lo que vi realmente fueron las familias dentro, aquí en el parque de San Marcos, cómo se reúnen en las diferentes esquinas del parque para esperar que los diferentes caficultores vengan a recogerlos, a contratarlos, digamos. Las familias vienen a recoger café ante la falta de empleo y en busca de mejores condiciones como consecuencia de la extrema pobreza en que viven. Primeramente nosotros venimos acá por la situación que hay entre los lugares de nosotros. Mucha pobreza entre nosotros allá en la comarca. Es que a veces no hay comida, no hay plata para comprar cosas. Por eso venimos acá para ganar un poquito, para ir para la casa a comprar. Las mujeres que emigramos trabajamos muy duro para ahorrar todo lo que podamos. Y hay por muy poco que le paguen a uno aquí, uno mira mucho la plata de allá. Lo que le pagan a uno allá no es nada como lo que uno gana aquí. La esperanza mía es ponerle, ¿verdad? Ganar algo para llegar allá a ver a mi hija y seguir adelante. Y estar a las cuentas más tranquilo, pero tiene que sufrir primero. La misma pobreza, uno se viene buscando tal vez la más mejorilla, la más mujerilla. Pero uno sin papeles, uno también no hace nada. Las mujeres nicaragüenses durante su viaje tienen el temor de ser detenidas, maltratadas y abusadas. Muchas se convierten en víctimas de extorsión, asalto y explotación. Sí, que hasta lo pueden matar a uno, hacerle algo allí, es un daño. Ahí viene uno, pero ya. A la recolección viajan solas o con amigos y parientes. Lo hacen acompañadas para asegurarse su protección durante el camino, aunque no siempre se garantiza. Digamos yo sola, con una bebé o dos, lo primero que me dice un hombre, yo te paso, pero ya y te acostas conmigo. Y entonces, ¿y qué? Algunas lo hacen, pero ya y algunas no van a hacer eso. Hombres y mujeres, niños y niñas, participan en la recolección. Pero el dinero lo recibe solo el varón. Yo cosecho y la dama se encarga de cobrar. Y a veces sucede que no lo administra para beneficio de la familia. Algunos lo gastan en alcohol. Así, a pesar del esfuerzo que hacen todas y todos, algunas familias a veces se quedan sin dinero para comer. Ellos vienen y les gusta venir al bar, compran y después el traguito, como ellos dicen, chupar. Es la cultura del indígena que toma mucho. La mujer viene, pero espera afuera. Sus hijos e hijas también participan de la recolección. Mi nombre es Celsa Sánchez Bejarano. Yo vivo en Río Clark, Guaymín. Las niñas y los niños trabajan en el campo con los papás y las mamás y los abuelos y las abuelas y con todos sus hermanos. Siempre es una decisión difícil la del cuido de los más pequeños, pues la necesidad demanda que todos trabajen. Pero también algunas prefieren que sus hijas e hijos estén cerca para evitar peligros o cualquier abuso. ¿Con quién se vino usted para acá? ¿Con mis cuatro chiquillas? Bueno, costaría mucho que una mujer sola venga aquí a ganar plata, porque algunas tienen tres, cuatro niños y no pueden. Algunas hayan con quien dejarlo, otros no tienen mi mamá, otras están sin nada, sin familia. Cuando mis amigas panameñas o sus hijos e hijas se enferman, no se atreven a tomar medidas sin el consentimiento del compañero, ni piden ayuda por temor a acudir a gente de afuera. Vamos, vea, yo le voy a hacer una referencia para que a ella la lleve a la clínica para que le revise el bebé, el doctor. ¿Está bien? Y es que de las mujeres no se puede hablar casi nada porque cero comunicación. Ahí sí no existe comunicación de ningún tipo porque simplemente hay uno o dos que son los que se encargan de conversar y el resto entonces es muy difícil. Hay hombres que muchas veces no permiten ni hablar mujeres con mujeres por el machismo que existe. Ellas han sido sujetas a ser muy sumisas. En la actualidad, con las diferentes venidas a la zona, ellas ya son más extrovertidas, ya no se inhiben tanto. Entonces, siempre, eso sí, nos enfocamos a prestarles las ayudas necesarias. ¿Ya se vacunó? No. ¿Tampoco? Sí. ¿No está embarazada? ¿Está esperando, bebé? Entonces, voy a ponerle una vacunita a usted aquí. ¿Está bien? Las mayores dificultades en las fincas están en que se enferman más. Y los servicios son inadecuados. Falta de agua potable, servicio sanitario, electricidad. Cuando uno es pobre, uno lucha solo para la comida. Y entonces uno tiene que, ¿sí? Tiene que uno buscar como trabajar, vivir solo con las pastillitas, ir a agarrar un pesito y ir a las clínicas. Porque ya uno al puesto, uno cuesta. Ya ir a los puestos médicos, ya uno tiene que recibir muchos requisitos y entonces uno no puede. Que aliste allí diez rojos, que no sé cuánto. Ustedes hacen un examen, sale negativo, tienes que pagar ocho. Apagaban hace tres años. Imagínense que yo aquí salía embarazada. Pero por eso me tuve que ir para allá, porque aquí no me atendían. Las mujeres y sus familias comparten precarias viviendas o baches en hacinamiento y ambientes inadecuados, lo que no permite condiciones de vida saludables. Yo sé que a ellos no les gusta la cocina. A ellos les gusta el fogón, las tres piedras y nada más meter leña por todo lado y hervir ahí todo, ¿verdad? Pero eso nos afecta mucho a los pequeñitos, porque se están tragando todo ese humo, ¿verdad? Entonces que los patrones nos ayuden a que no se dé ese problema, ¿verdad? Hay un lugar que nosotros llegamos, ¿verdad? No hay ni buen baño, buen servicio. A veces tenemos que dormir en el piso, ¿verdad? Y no hay ni cama, ni camarote, ni colchones, ni nada de eso no da. Tratar de hacer más casas donde se ubiquen ellos para que no haya tanta aglomeración de gente en un solo lugar, ¿verdad? Como en un solo campamento. Entonces nosotros hemos tratado de mejorar los albergues principalmente porque en un principio la gente creía que como ellos eran guaymíes se podían meter en cualquier tipo de casa. Incluso algunos tenían, digamos, un galerón para cerdos o para ganado. Lo cogían y lo cerraban y decían esto sirve para los guaymíes. Y no, y ahora por suerte ha habido más conciencia y la gente se ha preocupado un poco por los albergues. Pues en una casita ahí toda humilde y todo ahí entrando al aire con frío y hume y todo. Pero uno con el amor de trabajar, no importa, está mal. Y con tal plata, a como sea, allí estamos. Por nuestra condición, las mujeres noven a veces expresamos poco. Algunas son marginadas porque no hablan bien el español o porque somos diferentes. Completar estudios para hablar bien español. En ocasiones nuestro silencio es el recurso que tenemos para poner resistencia al maltrato que nos hacen otras personas. Sin embargo, mis amigas panameñas quieren ahora que se les respeten sus derechos y se les reconozcan como persona. No, dices que en el lugar de ellos es difícil la vida de ellos, ¿verdad? Comen arroz sin sales y guineitas sin sales, ¿verdad? Por eso ellos vienen a ganarse, a hacer su salario por acá para llevar algo para la casa, para el aire. Entonces parece que hay patrones que no pagan bien, pagan muy baratas y no le alcanza a él. Y ahí a mí me gustara que todo fuera diferente, que fuera más mejor a como uno piensa cuando uno nunca ha venido aquí. Hasta que ya uno viene aquí y ya uno se siente que uno no vale sin papel, ¿sí? Uno no vale. Y entonces que hay un más respeto para uno. Hay gente que a uno, digamos, hay ticos que lo ven del mal modo, en que uno no les haga nada, pero ya se ponen a hablar, porque tal vez a otros nicas le han hecho daño. Entonces por uno no las pagan todos. A pesar de los inconvenientes y riesgos, las mujeres que emigran lo hacen con la convicción de obtener un trabajo mejor remunerado. Que les permita apoyar a su familia y lograr relaciones más dignas y también igualitarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!